¿Qué tal amigos de QF Producciones? Estamos saludando a Melanie Gutiérrez, quien es la capitana del Club Deportivo El Nacional. Lastimosamente el primer partido no fue lo que se esperaba, pero queremos hablar con la capitana del equipo. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo se encuentra? O que nos cuente qué pasó en ese primer compromiso ante Corinthians. Bienvenida a QF Producciones. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Pues sabes que sí fue duro. La verdad estábamos conscientes del equipo al que nos enfrentábamos. Yo estuve súper tranquila. Como les contaba, tuve la gran oportunidad en el 2019 de estar con las chicas de Corinthians en Brasil, haciendo una pasantía, igual en un tiempo en la Libertadores que fue en Ecuador. Y sabía lo que nos veníamos de enfrentar. Estuve tranquila, dando el apoyo a las chicas. Sabemos que tenemos una base juvenil prácticamente. Nuestra jugadora con menos de edad es de 15 años y yo con 27 soy la mayor. En Corinthians hay jugadoras muy experimentadas que han jugado en el exterior, en China, en Francia, en España, en Estados Unidos. Entonces, la verdad... Eso lo vimos del año anterior. Lo vimos del año anterior porque yo sí estaba siguiendo paso a paso la Copa Libertadores y el partido de mayor exigencia fue la final realmente para Corinthians. Y ahí el resto no tuvo mayor exigencia. Perdón que te haya cortado en esta parte, Mela. Sí, tranquilo. Sí, la verdad... Bueno, el año anterior, en el 2019, que fue la Copa Libertadores en Ecuador, y creo que el fútbol femenino poco a poco va creciendo. Entonces, ya se ve también en Chile una mejor preparación en diferentes países y el Ecuador también espera llegar a ese punto. Ahora, como nacional y como jugadoras como la Capitana, te hablo, que para nosotros y yo... Sí, las chicas tal vez salieron un poco golpeadas, las chiquitas, pero les digo que lo tomen como una experiencia. O sea, jugaron al lado de jugadoras como Tamires, como Andresiña, que son mundialistas. Entonces, que lo tomen más como una experiencia de haber jugado con esas jugadoras. Y no del resultado, porque tal vez sabíamos que podía pasarlo. La verdad, yo estaba psicológicamente preparada. Y más como arquera, no como capitana. Estoy súper tranquila. Y esto es una experiencia. Y que unas jugadoras de 15, 16, 17, 18 años estén jugando una Copa Libertadores es hermoso. Porque van creciendo poco a poco. Y prácticamente es del futuro que las chicas que vienen en ese proceso para el fútbol ecuatoriano. Y bueno, en cuestión de resultados, realmente acá te contamos, estamos golpeados como ustedes. Al momento de recibir, no se esperaba una boleta así. Pero bueno, dicen que el fútbol se cura con fútbol. Y eso es lo que aspiramos del próximo partido. Es con el América de Cali el día de mañana, precisamente. ¿Cómo están para enfrentar? ¿Han entrenado entre ayer y hoy? Así es. Como tú dices, el fútbol se cura con fútbol. No estamos derrotados. No nos... Sí, ese rato sí fue una... Tal vez... Yo no sentí tristeza, pero sí les vi a las muchachas tal vez de caídas. Y sí, el fútbol se cura con fútbol. Mañana jugamos con América de Cali. Ayer y hoy tuvimos la oportunidad de entrenar. De analizar también al rival un poco. Y vamos a darlo todo mañana. Como dijimos desde el primer día. Vamos a dejar la vida en la cancha. Y no bajar los brazos nunca. Eso es lo que yo traté de hacerles alzar los ánimos a las chicas hasta el final. Y por eso seguimos batallando a pesar del resultado. Tú tienes mucha experiencia en lo que es el fútbol. Y haber estado allá en Argentina. O estando allá en Argentina, en la tierra donde se vive mucho fútbol. ¿Cómo tú te sientes haber llegado o representar al país en un equipo en uno de los países más futboleros que hay a nivel del mundo? La verdad, es maravilloso. Estoy súper contenta. Es mi segunda Copa Libertadores. Tuve la oportunidad de jugar la primera Copa Libertadores en el 2015 en Medellín. Es mi segunda Copa. Entonces es también chévere. Sí es un poco diferente porque estamos en una burbuja por todo esto de la pandemia. Pero ya ver también que el fútbol en Sudamérica ha crecido bastante. Es impresionante. Como te digo, es a veces difícil enfrentarse a amigas. Pero también es lo que te da el fútbol. Poder enfrentarte, pero después darte un abrazo fuera de la cancha cuando se acabe el partido. Es súper agradable eso. Y eso pasó acá. Y como dices, Argentina, un país futbolero que todo el mundo está pendiente. Y igual se ve en redes sociales que de todos los países están pendientes de la Copa Libertadores. Y eso es súper lindo. Qué decir al pueblo, porque acá la gente de Ecuador, de lo que se viene acá, porque primero siempre va a haber el respaldo principalmente de la familia. Tus papás, tu hermano, te han seguido toda tu carrera. Siempre ha sido un respaldo importante. Pero qué decir a esa gente que uno le tiene lejos de este momento y QF es el contacto para que tú puedas comunicar, no solo a tu familia, sino a todo el pueblo ecuatoriano. No, eso es verdad. Creo que nosotras estamos felices por el respaldo de nuestras familias. En mi caso, el apoyo de mis papás, de toda mi familia, de amigos, a pesar del resultado, ellos nos dicen que no les defraudamos. Como saben el nivel de fútbol que tiene Brasil, entonces agradecer a todas esas familias, a todos los amigos, de todas las jugadoras, no solo mío. Igual a hinchas que saben todo lo que ha pasado a principios de año y que nosotras estamos aquí, como dicen, para poner el pecho a las balas. Entonces, estamos aquí disfrutando de esto. Como te digo, a pesar del resultado del día viernes, es lindo saber que me escogieron como mejor jugadora del Nacional en cancha. Entonces, eso es súper rescatable y me tiene muy contenta. A pesar que igual hay malos comentarios, no saben lo que se vive acá dentro. Entonces, no saben lo que se vive tampoco dentro de la cancha de enfrentarte a jugadoras. A unas monstruas. Experimentadas. Experimentadas. Creo que también somos pequeñas las ecuatorianas, pero nada, no nos quitan ni la garra ni nada. Vamos a seguir adelante. Perfecto. Bueno, nosotros queremos hablar de lo que es fútbol, netamente fútbol, pero los dirigentes, ¿están con algún dirigente allá? ¿Les han acompañado? ¿Ha habido el contacto directo de la dirigencia del Nacional con ustedes, las jugadoras? ¿Con tú, que eres la capitana? Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, estuvimos antes de viajar como tres o cuatro días concentradas en el complejo. Entonces, nos dieron todo ahí, alimentación. Claro, ya nos hacíamos la prueba PCR y ya no podíamos tener contacto con nadie. Nos estuvieron ahí hasta el día del viaje. Hemos venido con bastantes, bueno, tres uniformes para rotar, uniformes de concentración, uniformes de juegos. Nos han facilitado todo. Igual se comunicaron con nosotras del día de ayer para darnos la fuerza, el aliento. Hoy, por el día del fútbol femenino, nos hicieron llegar un recuerdo. Entonces, sí, están súper pendientes. Y eso también te da fuerzas, que estén pendientes de ti, que te sientas bien. Te da mucha fuerza para seguir también. Eso mismo, justo te quería felicitar primero por el fútbol femenino, que no solo es un día a nivel de Ecuador, sino a nivel de Sudamérica. Y eso lo dio a conocer la Comebol. Y aparte de eso, sí, el día de mañana es el día de la mujer. Los mejores deseos, la mejor felicitación en un día especial, aunque no debe ser solo un día, dos días, sino debe ser todos los días del año que uno pueda celebrar o estar junto a una mujer. Así es, muchísimas gracias. Qué bueno que la Comebol ya haya dado a este día. Nosotras, como fútbol ecuatoriano, creo que llevamos uno o dos años festejando el 7 de marzo como el día del fútbol femenino. Y ahora la Comebol también lo hace. Entonces, qué lindo saber eso, que el fútbol en el mundo va creciendo más. Bueno, ¿se quiere hablar o no de lo que fue el año anterior nacional? El nacional fue campeón. Hay una deuda que se tiene con el plantel porque tú fuiste parte del equipo campeón de nacional. ¿Se quiere hablar de eso o no? Respetamos nomás el criterio tuyo. La verdad, para mí no es como tanto tema. Se conoce la situación del club. Desgraciadamente tuvimos una pandemia súper fuerte. Seguimos en la pandemia y eso afectó no solo al club, sino a bastantes empresas en general. Y todo, por lo menos de lo que yo veo exteriormente, todo el mundo tiene deudas ahora por esto de la pandemia. Y poco a poco se va sacando de lo que se puede y se va pagando. Es una deuda que sí, tienen que pagarnos. Pero poco a poco. Creo que los jugadores entienden. Sí, fui parte del equipo campeón. Y eso fue extraordinario. Fue una emoción enorme, a pesar de yo no haber tenido minutos de juego. Pero en los entrenamientos estaba ahí. Y esforzándome al mil por ciento y todas las jugadoras también. Entonces, el trabajo en equipo dio resultados. Bueno, y tu opinión como ahora capitana de la partida de Wendy Villón y las chicas que se fueron al Deportivo Cuenca, que le dieron paso para que ustedes estén ahora formando un nuevo equipo prácticamente. Sí, bueno, yo en eso respeto muchísimo. Creo que las personas ya son adultas para tomar sus decisiones y tal vez por bienestar. Y está bien. Yo respeto eso. Tampoco es que me meto mucho en el tema. Yo soy súper reservada y veo por mi lado. Sí, ahorita tenemos la oportunidad de algunas jugadoras que tal vez del anterior año no tuvimos chance. Y hay que aprovechar eso. Esto es fútbol y así son las vueltas de la vida. No tuve oportunidad de tapar el anterior año, pero ahora estoy tapando una Copa Libertadores. Tal vez no con el mejor resultado, pero lo estoy haciendo. La experiencia siempre va a ser importante. Exactamente. Tal vez, como dicen, los frutos del trabajo dan resultados. Entonces, acá estoy y no bajaré los brazos, seguiré. Y dándole el ánimo a mi equipo, nos quedan dos partidos. Y disfrutar, más que eso disfrutar, porque estamos haciendo lo que nos gusta. Estamos jugando fútbol. Estamos, como tú dices, en el país del fútbol. Entonces, disfrutar de esta experiencia. Perfecto. Yo te quiero agradecer por este contacto. Y estaremos siempre tratando de hablar como capitana del equipo de cómo le va. Nosotros hacemos un seguimiento. Te cuento que a través de la página de QF Producciones pasamos el partido. de ustedes, Ante Corintias. Y teníamos a la gente informada de lo que estaba pesado. A pesar de que la Comebol también la transmitió un canal de cable, pero a través de nuestra página también la pudimos observar ese partido. Y mañana el compromiso es a las 17 horas. A las 5 y media de Ecuador, 7 y media de acá, de Argentina. Perfecto, listo. Te agradezco mucho. No te puedo decir que te des una vuelta por Buenos Aires. Van a jugar en la cancha de Vélez en Liniers. Pero realmente es lindo estar por Argentina y disfruta lo que puedas en estos momentos que estén en un torneo internacional. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y por el apoyo que están brindando al fútbol femenino y ahora al nacional en esta Copa Libertadores. Juez de Producciones, el canal de los grandes eventos.